¿Qué pasa, pues ahora? Soy Quiletamo de vuelta con una nueva guía, vídeo de ION. Hoy tengo que dar las gracias a Carlos Zan Izquierdo, o Carlos Zan Izquierdo, sí, he dicho que va a ser, por su gran aporte. Ya me lo dijo hace tiempo, pero tenía mi duda y hoy le he podido comprobar. Gracias a él, tenemos ION NA en español. Os voy a decir cómo poner ION AMÉRICA en español. El texto, las voces, no. El texto, todo en español. Fácil y encima cada vez que se actualice, ¿vale? No os va a detectar el cambio, porque no vamos a cambiar nada. Vamos a añadir el archivo en español. ¿Cómo? Bueno, pues el enlace lo tenéis abajo, la información del vídeo. Hay un enlace de Mediafire. Os bajáis el Spanish.pack, que estoy aquí viendo. Lo copiáis, lo copiáis por si lo perdéis, que si cortáis, pegáis y luego borréis el ION, pues bueno, lo copiáis. Ya sabéis, Control-C o segundo botón. Copiar, ¿vale? No tiene mi historia. No voy a copiar, pues no me dice copiar. Nos vamos a nuestra carpeta de ION AMÉRICA. Nos vamos a L10N, ENU, DATA y aquí lo pegamos, ¿vale? Aquí lo pegamos. No vamos a sustituir nada. ¿Vale? Es increíble. Sí. No vamos a sustituir nada. Ahora automáticamente el juego va a detectar la carpeta Spanish y la va a usar automáticamente. Yo, por si acaso, hacer esto también. Nos vamos al Launcher ION. ¿Vale? Aquí elegís Español, ¿vale? Lo vamos a loguear. Voy a loguearme. Un segundín que me loguee. Vamos a ver. Y ahora aquí os vais a Configuración. Idioma. Y elegís Español nuevamente. Por si acaso. Es decir, esto es para poner el Launcher en Español. Y creo que al hacer esto, detecta el Spanish Pack. ¿Qué ocurre con esto? Y según mi hipótesis, según mis teorías, esto quiere decir que el Launcher americano está programado para detectar un archivo llamado Spanish.pack. Es decir, si el juego pilla esto sin cambiar nada es porque en su programación está programado en su código para que al poner el Spanish.pack automáticamente se traduzca. Bien, os lo voy a demostrar. Vamos a entrar al juego y vamos a ver si el juego se ha puesto en Español. Corto y cuando lo tenemos dentro os lo muestro. Bueno, pues ya me he logueado. Ya he entrado, ¿vale? Y aquí tenéis. El Aion América. Uy, tengo el volumen de... El Aion América totalmente en Español. El volumen del juego lo tengo bajado, ¿vale? Así que no vaya para escuchar. Mirad. Campaña. Todo. Todo en Español. Todo en puro y duro español. Hasta lo... Hasta lo ítem. Si le doy a P. Mira. Este es New. Este me... Me conoce seguro. Nux. Y le damos a la Q. ¿Veis? Todo. Esto que hace. Pasa. No sé. Pero le suele pasar cuando traducimos. ¿Veis? Es un pequeño bug que tiene. Pero que sale cuando se suele traducir al cliente. No sé por qué. Te doy cuenta, ¿vais? Bueno, si esto no molesta. No sé si tiene que ver con la propia resolución del juego. Aunque siempre va a cambiar lo que es la propia resolución del juego. A ver si eso corrige este bug. Esperamos. Si no, molestan. Y sí. Ya habéis razón. La cadena ya se tiene la 5.8. ¿Cuál es lo único malo? ¿Cuál es lo único malo que hay al traducir el ayuno de América al español? Porque si yo ahora me pongo a hablar con Nux, por ejemplo. Y le hago una pregunta. Ahora tú. Aquí que le alzamos. Y le hago una pregunta a Melija o a Nux. Sobre. Oye. ¿Con dónde consigo el espadón de Vaniano de la patrulla de élite? Y él no va a tener en inglés. Pues no va a tener ni puta idea de qué es de que estamos hablando. O si hablamos con un guiri. Porque yo, por ejemplo, con un americano. Pues yo suelo hablar mucho. Yo hablo inglés, escrito y leído. He hablado según malo pronunciado. Ya lo sabéis. Si yo le quiero hablar con alguien de aquí. Pues a tener cliente en español. No voy a poder preguntarle por una ubicación o por algo. ¿Vale? Como veis, aquí está todo en perfecto español de Gamia Forge. Es el único inconveniente. El poder, digamos, hablar con los demás jugadores si no tuvieran cliente en español. Pero bueno. Es una pequeña cosa mala. Pero podemos tener cliente en español. Ya veis. Tener cliente en español es muy fácil. Es muy fácil tener cliente en español. Y bueno. Sin más, pues ya sabes. Que esto, pues... Es la misma historia. Y por aquí se la alterará seguramente mi... Mi amigo... Mi amigo Kiral Samu. Aquí está mi exigero que me han baneado. Y se conectó hace 22 días. Pues sí. Cuando me haya no puedo entrar. Vamos, que apoya. En fin, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis. Un fuerte like. Compartid el vídeo. Y gracias a Carlos Sanz Izquierdo por su gran aporte. Recordad que también podéis traducir el Aion ruso. Tendréis un vídeo. Es muy fácil también. Y cuando Aion NEA esté en la 6.0 o en la 6.2. También tendréis un vídeo de cómo traducirlo. Así no tendréis inconveniente en jugar en Aion AMÉRICA por el inglés. Ahora podré ponerlo perfectamente en español. Sin más. Soy Kile. Gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y no tenía que decirte bye. Bueno, no me dice nada. Buenas, buenas, javi. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Tampoco dice hello. Tampoco dice nada. Ahora sí, ahora sí. ¡Aaah! Te va por el culo. ¡Adiós! 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 Gracias.